La idea era presentar un resumen del síndrome aórtico agudo en la parte general de presentación patogenia e evolución natural. Bueno, como ustedes saben, si no saben lo volvemos a redefinir. El síndrome aórtico agudo es una entidad que fue redefinida en el año 98 por Vilacosta, que un conjunto de pacientes que tenían tres características claves como factor común denominador. Eran pacientes que tenían dolor toráxico agudo, hipertensión arterial y tenían distintos grados de afección intramural de la aorta. En particular, afección en general de carácter hemorrágica en su pared. Cuando pensamos en el síndrome aórtico agudo, la jerarquía que tiene este síndrome está citado en esa frase. Es un proceso agudo de la pared de la aorta que afecta en general la capa media y conlleva un riesgo alto de ruptura y muerte. Eso significa que la ausencia de su diagnóstico puede comprometer la vida del paciente en cuestión. Característicamente en una emergencia son pacientes que se presentan con un dolor agudo, brusco, cortante, desgarrante o pulsártil en general a nivel del tórax con irradiación más frecuentemente interescapular, acompañado frecuentemente por síndromos neurovegetativos. Varias entidades han sido característicamente presentadas como que pueden generar esta entidad. Las tres más características que analizaremos en forma detallada es el hematoma intramural de la aorta, la úlcera penetrante de la misma o la disección clásica de aorta. Aún cuando hay otras entidades que también se presentan con síntomas parecidos y pueden tener diagnósticos similares e indicaciones quirúrgicas de urgencia o a la brevedad, como puede ser una ruptura de la aorta contenida, las no contenidas es difícil que sobrevivan, como complicación o no de aneurismas, la endarteritis de la aorta, pero nos centraremos en las tres primeras. Lo que quiere ejemplificar este dibujo es que son tres entidades que se interrelacionan, el hematoma intramural puede evolucionar hacia una disección de aorta, la úlcera penetrante de la aorta puede evolucionar hacia un hematoma de aorta y a una disección de aorta. Entonces son tres entidades que tienen grises y límites entre ambas y queremos analizar en forma característica. De punto de vista clásico, las tres entidades se definen con la disección de aorta, clásicamente la íntima es dividida en dos sectores, en ambos sectores hay flujo arterial, la úlcera penetrante de la aorta, que es la segunda, es una úlcera arteriogerótica que invade la pared y que secundariamente puede generar un hematoma o una disección localizada. Y el hematoma es un hematoma de la pared de la aorta que se diferencia de la disección porque no tiene flujo a su nivel. Clásicamente se clasifican según Lars Benz de la Cleveland Clinic en cinco entidades, que es la que hemos venido mencionando, la tipo 1 es la disección, la tipo 2 es el hematoma intramural, la tipo 3 son dilataciones localizadas, la tipo 4 es la úlcera penetrante, y el tipo 5 incluye una variedad de disecciones que se han planteado como traumáticas, consecuencia hiatrogénica, que puede ser por cateterismos o por la cirugía cardíaca. Desde el punto de vista de su incidencia, tiene una incidencia relativamente frecuente, la disección que es la más frecuentemente estudiada, en estudios cadavéricos varía entre 2, de 2,6 a 3,5 cada 100.000. Nosotros, esa fecha que yo puse 992 cirugías, esas son las numerosas cirugías que tenemos realizadas en el Cardiocentro al 31 de agosto de este año, operamos 19 disecciones agudas de aorta, evidentemente ya cruzamos las 1.000, ya cruzamos las 1.000 y para nosotros es todo un orgullo. Los hematomas intramurales es mucho menos frecuente, 15% y hay úlcera penetrante de un 5%. Las rupturas de aorta son difíciles epidemiológicamente de calibrar porque hay muchas que se presentan como muerte brusca. Bueno, los factores de riesgo pueden ser inconmensurables, los más clásicos se refieren a la hipertensión, la edad, sexo masculino, la enfermedad del tejido conectivo, los traumas y los antecedentes de cirugía. De punto de vista epidemiológico, los pacientes operados por nosotros, la mayoría larga eran hombres, con una media de 60 años, también influenciada porque se operó un paciente muy joven, lo que llevó a que bajara el promedio de edad. Como vemos en nuestra casuística del centro, la hipertensión arterial netamente es el factor de riesgo que predominaba en nuestros pacientes. El cuadro clínico, genéricamente, como dijimos, es un cuadro que es brusco, alcanza rápidamente su máxima entidad, es lacinante, penetrante, interescapular. Nosotros lo que queremos diferenciar, dado que hay muchos cardiólogos en la sala, nos ha pasado en más de una oportunidad que la sospecha de infarto en la emergencia es lo que domina el análisis del cuadro clínico. Y esta es una entidad en la cual hay que pensar para poder diagnosticarla. Con la accesibilidad que hay, más que nada en la española, pero también en toda la mayoría de los centros de Montevideo, de Uruguay, de la ecocardiografía, es una entidad en la cual uno debe pensar. La presencia de un deud con síncope que acarrea una alta mortalidad, también se puede presentar por taponamiento, disecciones carotidias, lo que lleva a la presentación con accidente vascular encefálico. Estos son tipos etiológicos, por ejemplo, recientemente operamos una disección de aorta que se presentó por una isquemia inferior izquierda, que fue analizada primero por un neurólogo, luego por sujuano vascular, y recién cuando se le hizo el ecodopler, se le encontró la isquemia de membros inferiores. También se presenta como accidente cerebrovascular. Para un resumen de la fisiopatología, acá hay tres entidades. Primero se afecta la afectación intermedial, secundariamente hay un incremento del estrés parietal, y tercero aparece el síndrome aórtico agudo. Históricamente, para hacer una reseña, la primera evidencia que encontré de disección aguda de aorta está referida en la autopsia de King George II de Red Inglaterra, que murió el 25 de octubre de 1760, y los análisis que se salen de la autopsia refieren a elementos como una disección de aorta, como elemento histórico. Habiendo que hay muchos, nosotros lo que queremos es que la definición de la disección aguda de aorta tiene que quedar claro, es la presencia de dos lúmenes claramente separadas, con flujo en ambas. La imagen de la derecha es una cirugía del cardiocentro, en la cual puede ver claramente cómo están separadas las capas, generando las dos luces, y con la presencia de desgarro intimal ahí. El otro elemento de jerarquía para cualquier análisis de esta entidad con repercusiones terapéuticas es lograr que cualquier médico, emergencista, cardiólogo y cirujano directamente pueda clasificar esta entidad. Esta entidad, como ustedes ven, se ha sido clasificada de acuerdo a dos autores, que son el doctor Debeck y la clasificación de Stanford. A nosotros nos interesa que se retenga la segunda clasificación, que es la de Stanford, en la cual se divide claramente en dos grupos. Aquellos que tienen disecada la aorta ascendente, que son este grupo y este grupo, de los que no tienen la aorta ascendente disecada. Los primeros tienen una implicancia terapéutica muy distinta a los segundos. La disección tipo A, como hemos manifestado, se presenta como... Ahí podemos ver en el diagnóstico tomográfico y cómo se ve en cirugía. Esto es más bien mostrar las dos capas, las dos entidades, la luz verdadera, luz, perdón, falsa y luz verdadera, cómo se ve en la tomografía, cómo hay que ir a buscarla en la tomografía, ahora nos va a hablar Julio mucho mejor de esto, y cómo se presenta en cirugía con el hematoma a ese nivel que se para de la arteria pulmonar. Bien, de punto de vista de los mecanismos de disección, se plantean dos mecanismos, que son la generación de un desgarro intimal en prínceps, que genera la disección, y por otro lado, la delaminación de la media con el hematoma hemorrágico. Como dijimos, el principal factor predisponente es la degeneración de la túnica media de la aorta, que secundariamente determina una caída de la integridad intimal y aumento del estrés parietal. Acá, de punto de vista demostrativo, recordar que el factor parietal genético más frecuentemente hallado es la necrosis quística de la media. También la exposición a la hipertensión arterial crónica genera engrosamiento intimal, fibrosis y calcificación, dilatación y formación neurismática. Por ende, la integridad de la pared de la aorta está fundamentalmente vinculada a la resistencia de la pared y al estrés. En el estrés, es fundamentalmente, es lo más prevenible y es lo más diagnosticable y lo que tenemos que tener en cuenta para tratar de llevar adelante a nuestros pacientes. Con el control de la tensión arterial, el seguimiento de pacientes con diámetros aumentados y el espesor parietal. El principal determinante es el diámetro de la aorta. Como dice acá, la aorta previa a la insección se suele dilatar, provocando esto que el estrés evolucione a un estrés longitudinal que determina que el desgarro intimal suele ser transversal. En este gráfico lo que queremos mostrar es como a partir de los 5 a 5 centímetros, entre los 5 y los 6 centímetros, es como el riesgo de que una aorta dilatada se rompa o se diseque. Por lo cual, a ese nivel, cuando lleguen a ese nivel, los pacientes deben ser resueltos antes de que se rompan o disequen. El desgarro intimal es donde la comunicación y la insección entre el flujo de sangre por su cauce normal y el sector que ingresa a la pared de la aorta. Frecuentemente, estas se hallan en el 2 tercios de los casos a nivel de unión sinutubular en un 10% o 9% en el caso y el resto en la aorta descendente. La implicancia terapéutica de cómo se propaga la disección es muy importante porque determina la sobrevida de estos pacientes muchas veces independientemente del tratamiento quirúrgico que se realice. En general, esto sigue la gran curva de la aorta ascendente y luego recorre en forma espirilada hasta el ismo. Por eso que afecta, frecuentemente afecta a distintas estructuras que son más habituales, afecta la coronilla derecha, afecta los troncos supraórticos, las intracostales izquierdas, arterias renales y ilíacas. Un concepto determinante que todos tenemos que tener en cuenta es que la disección de aorta tiene una vía de entrada de la sangre pero muchas veces tiene reentradas donde la sangre hubo unas nuevas comunicaciones entre la falsa y la verdadera luz. Eso determina que en el futuro del paciente puede generar aneurisma de aorta luego de operado y principalmente en el perienfermedad aguda puede perpetuar la falsa luz y perpetuar los síndromes de compromiso visceral como insuficiencia renal, intestinal, etcétera, que puede terminar la muerte del paciente. Entonces, el compromiso distal puede generar accidente de biología encefálico, puede generar insuficiencia renal y puede generar un colapso de la luz verdadera que eso determina una isquemia grave de hasta un hemicuerpo. Un elemento que todos tenemos que tener en cuenta es que habitualmente hay una alta preponderancia de afecciones viscerales. Cuando esta es importante y esta es grave, más de un 50% se mueren. También puede determinar una insuficiencia aórtica como una insuficiencia aórtica secundaria a la disección de aorta por dilatación de la unión sinotubular, por incompetencia de coptación de los velos, por una disección retrógrada hasta la raíz que desinserta un velo o por ruptura circunferencial de la misma. Acá lo que se ve en un paciente operado por nosotros cómo el hematoma llega hasta la raíz que con engrosamiento que llevó a la colocación de la válvula aórtica una insuficiencia válvula aórtica para poder resolverlo. Uno de los mecanismos repasar, este es un gráfico que quiere mostrarles distintos mecanismos de génesis. Esto probablemente es uno de los gráficos más importantes de toda la charla que más tarde Eduardo va a llevar a cabo cuando analice el tratamiento quirúrgico pero podemos ver que clásicamente un paciente que tiene una disección aguda de aorta en un 50% se muere en las primeras 48 horas, un 75% en las primeras dos semanas y 90% en los tres meses. Estos son trabajos de los años 60 y 70. Las causas más frecuentes de ruptura es de ruptura de la aorta más generalmente de taponeamiento, shock hipovolímico grave, por la presencia de un compromiso visceral grave o insuficiencia cardíaca aguda por la insuficiencia aórtica. Este gráfico lo que pretende mostrar es en las disecciones fundamentalmente tipo A cómo podemos cambiar el IRAD el IRAD es un estudio internacional de seguimiento de los pacientes con disección aguda de aorta y podemos ver como los pacientes que son seguidos que no son operados casi un 80% se mueren mientras que aquellos que son operados podemos ver en los cuadraditos como la mortalidad la mortalidad en cambio baja al 20%. Igual toda esta patología tiene una alta morbi-mortalidad. En el seguimiento de la IRAD más reciente en el base del seguimiento de 1.815 pacientes se logró clasificar de acuerdo a clasificar esta patología y permite ver cómo ahora se clasifica en un grupo hiperagudo que es en las primeras 24 horas de génesis que hay una alta mortalidad. Esto lleva a que los cirujanos normalmente cuando se diagnostican una de estas patologías hay que operarla en el momento porque la mortalidad en las primeras 24 horas es alta pero existe esto hasta la primera semana después de los 20 días ya se cronifica y ahí se plantea en esta nueva clasificación que es crónico después del mes. Pero la curva descendente de diferencia del manejo médico hace que la mortalidad de los primeros 20 días es muy alta. En cambio las tipo B como quería conceptualizar más allá que no vamos a analizar el tratamiento como el tratamiento quirúrgico de decisión tipo B tiene una mortalidad muy superior al manejo médico y hoy por hoy estos pacientes son manejados con terapia endovascular. El hematoma como dijimos es una hemorragia intraparietal no comunicante con ausencia de TIR. En general se ve un hemorragia intramural lo que ahí podemos visualizar cómo se ve en el intraoperatorio en el gráfico de abajo en general tienen una evolución similar a la disección de aorta con una mortalidad elevada si no se operan por eso las hematomas tipo A deben ser resueltos quirúrgicamente son peores los que son de mayor diámetro y mayor intensidad por último las úlceras penetrantes son entidades que se generan en la penetración de la aorta por presencia de múltiples placas de aterogerosis y se asocian en general a la hemorragia intraluminal más frecuentemente se ubican en la aorta descendente ahí ven los aspectos en la izquierda como se ve en el intraoperatorio y como ven en la derecha en la tomografía tiene un alto índice de complicaciones con una evolución de ruptura entre 10 y 40% más frecuentemente los más complicados son los que tienen hematoma a ese nivel disección localizada y mayor diámetro bueno la indicación quirúrgica de la disección aguda tipo A es formal y de emergencia depende de un equipo que logre el diagnóstico adecuado el estudio adecuado y el tratamiento de forma adecuada en el intraoperatorio y en el postoperatorio esto lo dejamos para que lo analice Eduardo nosotros tenemos resultados de acuerdo al EUTIN internacional un 20% de mortalidad son pacientes que tienen una morbilidad elevada pero la única expectativa que tienen es la cirugía el paciente cuando uno toma en contacto con este paciente se debe manejar adecuado el control del dolor de la frecuencia cardíaca y la presión arterial fundamentalmente el beta bloqueo de estos pacientes es determinante nosotros como hemos analizado muchas veces los cifranos no se operan todos los pacientes los pacientes que están en una epilepsia grave que tienen fuerte estino mesentérico son pacientes que uno se cuestiona la indicación por la sobrevida no todos los pacientes tienen indicación quirúrgica los tipos B ya los hemos analizado tratamiento médico inicial los tipos A los hematomas intraórticos se manejan como una iniciación de aorta igual con los mismos criterios los tipos A se operan y los otros no ahí ven como se ve un hematoma intraoperatorio similar indicaciones para las úlceras penetrantes muchas gracias gracias aplausos aplausos